Estoy muy lejos, a mí la tierra es una ciencia. Pero no pierdo la esperanza de devolver, pues no he olvidado el pueblito donde nací. Lo hermoso es un ancho, el que algún día es devolver. Los sueños duelen ser realidad. Ay, Dios eterno, lo que tan surdo necesito, pues al destino yo le dejaré su voluntad. No pierdo la esperanza de devolver, pues al destino yo le dejaré su voluntad. No pierdo la esperanza de devolver. No pierdo la esperanza de devolver. Tierras calientes, la nueva y la pasindad. También son lindas, no se le quedan atrás. Los sueños duelen ser realidad. No pierdo la esperanza de devolver. Yo pues al destino yo le dejaré su voluntad. No pierdo la esperanza de devolver, pero no quiero. A mi tierra regresar